Bueno, nosotros nunca hemos creído que el camino sea el retiro de la AFP y en este caso no nos parece adecuado porque está funcionando el IFE donde están incorporados el 100% de los hogares del Registro Nacional de Hogares de Chile está funcionando muy bien, hoy día hay una suerte de mejor indicador económico, reapertura económica y además hay que pensar que las personas que más requieren ese apoyo ya no tienen recursos dentro de las AFP, que son nada menos que 5 millones de chilenos por lo tanto un cuarto retiro no solo es improcedente a juicio mío sino que también favorece a aquellos que más tienen y que tampoco lo necesitan. Yo creo que el IFE, como lo ha dicho el presidente, todo lo que sea necesario si la pandemia requiere de confinamiento y tenemos nuevamente un rebote claramente las familias que lo requieren tienen que tener ese apoyo sin embargo yo creo que es muy importante poner los recursos en mejorar el empleo poner los recursos en aquellos subsidios que permitan que las personas recuperen su trabajo porque la mejor política social es cuando la persona tiene la dignidad a través del trabajo y especialmente un trabajo formal más que un trabajo informal.